Porque en un primer momento Fiscalía pidió tres años, cuatro meses de condena y luego la propia Fiscalía mete retro, recula y dice que ya no tres años, cuatro meses, sino que era suficiente quince meses. Con lo cual la señora, como ya ha venido cumpliendo algunos meses privada de la libertad, en marzo del próximo año ya saldrá libre y en el feriado de carnaval seguramente podrá salir ya con el balde de agua, con la carioca y con las bombas para poder disfrutar junto a sus seres cercanos. Entonces, a mí eso sí me parece bochornoso y es indignante. Aquí lo que molesta son los momentos políticos y la forma en que se difunde el caso, porque si tú ya diseñas toda esa línea gráfica y publicitas con ese nombre y lo asocias a una organización política, tú ya no solo que estás actuando como Fiscalía, ya estás actuando casi casi que como Tribunal Penal porque ya estás sentenciando de antemano. Ya estás jugando como político al usar colores, logos para dañar, para denostar a terceros. Regresamos siete de la mañana con ocho minutos y ya está conectado con nosotros el abogado y analista político Mauro Andino para hablar sobre temas legales, para hablar sobre temas electorales y políticos también. Muy buenos días, Mauro. Bienvenido a la ventana. Muy buenos días, gracias por la invitación. Un saludo cordial para todos ustedes. A las órdenes. Mauro, quería comenzar un poco hablando acerca de esto de la cooperación eficaz, de estos procesos judiciales, de estos procesos que hemos visto pues muy mediáticos en estos últimos meses. Entonces, esta noticia de que la sentencia de Mayra Salazar se redujo, de que va a estar solo ocho meses más en prisión, nos deja un poco esta pregunta de la cooperación eficaz. ¿Le funciona a la gente que debería tener una sentencia, que debería cumplir una sentencia y ser consciente del delito que cometen? ¿O parece que solo funciona a ciertos intereses de algunas partes, como de la fiscalía en este caso, por ejemplo? Lo que debemos comprender en estricto derecho es que la cooperación eficaz es una herramienta jurídica que se incorporó en el Código Orgánico Integral Penal, primero tomando conferencia lo que sucede y existe en otras legislaciones comparadas, principalmente en el derecho anglosajón. En Estados Unidos existe esta figura de la cooperación eficaz, ¿cuál es el objetivo y para qué sirve la cooperación eficaz bien utilizada, no mal implementada, tampoco abusada, no distorsionada? Bien utilizada la cooperación eficaz, lo que busca, entre otras cosas, es que algunos de los procesados o varios de los mismos, dentro de una investigación penal, puedan entregar elementos, indicios, evidencias, instrumentos, que permitan a su vez, primero, verificar la existencia, la materialidad de la infracción penal, del delito que se está investigando, y en segundo lugar, que permita identificar con claridad a los potenciales responsables del cometimiento de ese delito. Básicamente, la cooperación eficaz sirve, entre otras cosas, para que aquellos procesados que entregan esta información o estos instrumentos que son relevantes, que son demostrables, para poder llegar a las cabezas, a los líderes de esa estructura criminal que se pretende desarticular, y a su vez, identificar, tener evidencias que permita acusarlos, que permita sentenciarlos por los delitos que se están investigando. De alguna manera, resumiendo, podríamos decir que la cooperación eficaz es un instrumento jurídico que se utiliza a través de los peces pequeños para poder llegar a los peces grandes o a los tiburones de esa estructura criminal. Dicho esto, ¿qué pasó con la señora Mayra Salazar? Se supone que ella entregó información relevante, instrumentos, evidencias, para poder llegar, entre otros, al señor presidente o expresidente del Consejo de la Judicatura, al señor Wilman Terán, o a otros involucrados, como la propia presidenta de la Corte Provincial de Justicia del Guayas, en su momento, la señora Fabiola Gallardo, entre otros. Esto serviría para desarmar esa estructura criminal y todo este entramado de corrupción. El problema es que aquí parecería que damos por sentado todo lo que ha dicho la señora Mayra Salazar, y eso no materializa en la práctica la cooperación eficaz, porque no basta con el testimonio anticipado de una procesada que claramente tiene intereses para no ser sentenciada con el máximo rigor de la ley en nuestro país. Es decir, si ella también es procesada, ella también busca un objetivo. ¿Cuál es? Que le reduzcan la pena. Pero si ella está colaborando con la justicia, ella tenía que entregar información en su testimonio anticipado que luego pueda contrastarse con los demás elementos o indicios que se van levantando durante la investigación para que lo que ella dijo se pueda demostrar, porque no es suficiente con que Mayra Salazar o cualquier otro procesado amanezca un día y señale que ella ha visto o ella ha presenciado un montón de cosas, pero todo lo que dice luego no se pueda comprobar o luego no se pueda contrastar. Si es que eso sucede, bueno, pues en la práctica no estamos hablando de una cooperación eficaz. Estamos hablando de unos dichos, de unas expresiones o relatos que en la práctica no se llegan a comprobar. Al final, a la señora Mayra Salazar le reducen la pena en un 75%, lo cual me parece exagerado y además me parece una burla para el país, porque en un primer momento Fiscalía pidió tres años, cuatro meses de condena y luego la propia Fiscalía mete retro, recula y dice que ya no tres años, cuatro meses, sino que era suficiente 15 meses, con lo cual la señora, como ya ha venido cumpliendo algunos meses privada de la libertad, en marzo del próximo año ya saldrá libre y en el feriado de carnaval seguramente podrá salir ya con el balde de agua, con la carioca y con las bombas para poder disfrutar junto a sus seres cercanos. Entonces, a mí eso sí me parece bochornoso y es indignante que en el caso de ella se use, entre comillas, supuestamente la cooperación eficaz y en cambio parecería que los testimonios de otros involucrados en los mismos casos, entonces carecen de relevancia y no se los tome en consideración. Bueno, además que un poco ese es el trabajo de la Fiscalía, ¿no? Recabar los testimonios y buscar las pruebas, porque para eso está, si se supone que ha pedido que el juez coloque estos cargos, estos delitos, parte del trabajo de la Fiscalía es presentar pruebas, pero vemos que también a veces nos queda mucho a deber la Fiscalía, especialmente en los casos de purga, de metástasis, que todavía siguen en curso. ¿Cómo analizar también este espacio, el de la Fiscalía, que además ha vuelto estos casos muy mediáticos, se han esparcido por todos los medios de comunicación y se han vuelto tema de conversación también para los ecuatorianos? Mira, yo creo que es indiscutible que Fiscalía ha tenido una actuación selectiva y al mismo tiempo se ha convertido en actor político. Esa tan anhelada independencia, neutralidad, que todos quisiéramos que Fiscalía tenga, se ha vuelto una quimera. Primero la selectividad, creo que está a los ojos de todo el país. En unos casos Fiscalía es absolutamente dura, radical, fuerte, contundente, que en otros casos actúa con una debilidad inusitada, con una lentitud, ralentizando, demorando las investigaciones y sacándolas luego de un montón de tiempo, cuando uno creería que ya hasta se habían enterrado esos casos, de pronto un día asoma Fiscalía acelerando ese tipo de investigaciones. Creo también que Fiscalía ha asumido un rol político, no solo por la forma en que publicita los casos, sino también en cómo los vende desde el punto de vista gráfico, desde el punto de vista simbólico, el análisis semiótico que se hizo, por ejemplo, luego de haberle denominado la investigación que se lleva adelante en contra del alcalde de Guayaquil, Aquiles Álvarez, al denominarlo el caso AAA y usar los colores de la bandera de Guayaquil, plagiar uno de los sellos o uno de los símbolos del logo de la organización política de la Revolución Ciudadana. Es decir, eso tuvo una intencionalidad política, usando de alguna manera el marketing para ensuciar a otros de antemano. ¿Por qué digo ensuciar? Porque si tú ya prácticamente con esos logos estás asociando a los investigados y a la organización política del investigado, tú prácticamente ya lo estás sentenciando y ya estás dañando a esa organización política. Yo no digo, ojo, y en esto quiero ser enfático, que no se deba investigar al alcalde que fuera, al prefecto que fuera, a la autoridad que sea necesaria. Todos los ciudadanos somos iguales ante la ley. Todos debemos respetar la misma y de ser el caso, si es que existiera méritos, todos podemos ser investigados. Aquí lo que molesta son los momentos políticos y la forma en que se difunde el caso. Porque si tú ya diseñas toda esa línea gráfica y publicitas con ese nombre y lo asocias a una organización política, tú ya no solo que estás actuando como fiscalía, ya estás actuando casi casi que como tribunal penal porque ya estás sentenciando de antemano, ya estás jugando como político al usar colores, logos, para dañar, para denostar a terceros. Pero además, me parece que es indiscutible que a todos nos causa sorpresa que esa investigación, por ejemplo, se la haya abierto una vez que se generó un problema público notorio entre el alcalde de Guayaquil y el presidente de la República, Daniel Dobón. Y así podríamos seguir enumerando una serie de casos más donde Fiscalía, reitero, es dura con algunos y muy débil como otros. Y eso un poco también debilita a un Estado que ya está debilitado de por sí, Mauro, porque vemos que no hay esta independencia de poderes que si bien tienen que tener cierta organización y deben trabajar juntos y saber qué está haciendo cada poder del Estado, no puede involucrarse el Ejecutivo o el Legislativo en lo que está haciendo el Judicial. Y creo que además recalcar un poco el hecho de que el juez es el que juzga, la Fiscalía no tiene esa potestad, pero lastimosamente estamos viendo esto. ¿En qué punto puede también afectar a lo que viene? Porque vemos que vienen elecciones y eso también pues Fiscalía se vuelve un actor importante si va a tomar este rol más politizado. Mira, María Isabel, tú acabaste de decir algo que me parece importante. Fiscalía no juzga y eso es algo que aquí debemos reiterar. Fiscalía lleva adelante la investigación preprocesal y procesal penal porque en este país lamentablemente nos hemos acostumbrado a que cuando Fiscalía saca a la luz una investigación o cuando Fiscalía imputa, vincula a alguien a través de una instrucción fiscal, ya lo damos por culpable y eso atenta contra el principio universal de presunción de inocencia. No podemos aceptar que toda investigación, que toda instrucción fiscal va a desembocar en una sentencia en contra del imputado o de los imputados. Lamentablemente, la gente desconoce, por ejemplo, que Fiscalía en una potencial audiencia de juicio, recién ahí tendrá que presentar todos sus elementos, los indicios recabados durante la investigación y ahí se practica la prueba de cargo y la prueba de descargo. Y recién ahí, ante un tribunal penal, ante una sala de la Corte Nacional que haga las veces del tribunal penal, recién ahí se presentan las pruebas por parte de las partes, por parte de los actores dentro de ese proceso, por parte del imputado, por parte de quien se está investigando, de quien es acusado en ese proceso penal. Ahí se practican recién pruebas de cargo y de descargo y ahí tendrá que valorarse. Mientras tanto, no dejan de ser elementos, no dejan de ser indicios. Ahora, ¿cómo influirá Fiscalía durante este proceso? Creo que es algo que a todos nos debería preocupar. Yo ponía hace una semana atrás en mi cuenta de X, de Twitter, yo ponía qué garantías pueden existir en un proceso democrático si tenemos a Fiscalía como actor político y si tenemos una Fiscalía que se activa porque discrepas con el presidente de turno y te lanzan encima el aparato judicial o el aparato represivo o te lanzan encima a quien debería investigar de manera transparente y neutral. No hay ninguna garantía para el proceso democrático que se avecina. ¿Qué tipo de equilibrio, qué tipo de competencia justa puede existir entre los distintos actores políticos si es que el aparato judicial actúa para favorecer a unos y para perjudicar a otros? ¿Qué tipo de democracia tenemos si es que se persigue, investiga, proscribe a unos y a otros en cambio no se les toca? Yo pregunto ¿cómo avanza la investigación como resultado de la denuncia que presentaron en contra del ministro de Transporte y Obras Públicas Roberto Luque como consecuencia de este contrato que se le adjudica a una barcaza turca a través de esta compañía Car Power como resultado asimismo de la buena voluntad entre comillas y de la generosidad de los turcos que sin que se haya lanzado el concurso ellos ya varias semanas antes estaban preparando la barcaza y luego sin saber que les iban a adjudicar el contrato entre comillas sin saber ellos ya emprendieron viaje desde Europa cruzaron el charco y estaban rumbo al Ecuador tan patriotas de ellos tan loable actitud que diariamente les costaba un millón de dólares aproximadamente el viaje pero aunque no les habían adjudicado todavía el contrato ellos ya estaban viniendo acá al país porque tenían la certeza tenían la convicción la fe de que ellos iban a ser los ganadores en la adjudicación de ese contrato ahí por ejemplo uno podría decir hay tráfico de influencias hay peculado puede existir delincuencia organizada en fin pero que se investigue ya se han hecho allanamientos ahí ya se han incautado dispositivos móviles celulares computadoras en lo absoluto mira que ni siquiera las versiones les han pedido que comparezcan a entregar a los potenciales involucrados en un caso de esa naturaleza además que vemos que salen en medios del mismo ministro a contar justamente esta historia que nos que nos resumes y es también gravísimo el hecho de que quieran un poco disfrazar cosas que podrían ser potenciales delitos y decir pero es que no pasa nada es que claro son buenos samaritanos y por eso nos están ayudando me empieza a ser grave que fiscalía investigue unas cosas y no otras pasando un plano un poco más político hoy nos preguntamos un poco en el titular de este noticiero que quieren los ecuatorianos como presidente que buscan en un presidente según una encuesta de CELAC dicen que esperan tener un presidente que en 2025 empiece a resolver la crisis económica Mauro hemos visto que el banco central ha admitido que estamos en recesión económica tenemos graves problemas en este espacio en el tema laboral que buscamos para las elecciones 2025 que deben tener en cuenta los tantos precandidatos que ya tenemos en este momento bueno usando tu misma palabra y para un poco comparar con lo actual creo que el Ecuador si quiere en verdad alguien que resuelva pero que resuelva efectivamente no alguien que solo haga un uso del lenguaje doloso irresponsable burlesco y que diga que si resuelve pero que en la práctica no está resolviendo nada yo creo que al contrario más bien están empeorando las cosas con lo que no hace y con lo que hace mal además el presidente Novoa y su gobierno yo creo que ante todo la gente quiere que le solucionen los problemas inmediatos y en ese marco creo que hay que plantear el Ecuador posible antes que el Ecuador ideal no digo que no se deba soñar en el Ecuador ideal pero por lo pronto de cara a estas elecciones generales del 2025 hay que plantear el Ecuador urgente el Ecuador posible lo que hay que hacer de manera inmediata porque este momento utilizando una metáfora el país viene a ser ese paciente que está entrando en terapia intensiva o que se está desangrando y que necesita urgentemente que se pare la hemorragia que necesita una transfusión de salud que necesita que le intervengan de urgencia porque si no se nos va el paciente se muere en palabras duras y crudas y ahí hay problemas como la inseguridad como el desempleo la crisis económica y también ha saltado en las distintas investigaciones de opinión pública el tema de la salud es decir ahí tenemos cuatro o cinco temas prioritarios para la gente que exigen que sean atendidos y en materia de inseguridad creo que el futuro gobierno debe diseñar al fin y de una vez por todas un auténtico plan de seguridad integral que no es algo que se nos ocurre porque nos plaza eso está señalado en la ley de seguridad pública del estado es una obligación por parte del gobierno central que se diseñe y apruebe un plan de seguridad integral que involucra a todos los actores vinculados con este tema desde el ejecutivo hasta la asamblea hasta la fiscalía hasta la corte nacional de justicia defensoría del pueblo defensoría pública policía fuerzas armadas etcétera pero sin un plan es como dar palos de ciego es jugar a la gallinita ciega peor todavía si es que tu plan entre comillas plan es ir a ciudades como Durán probablemente la ciudad más violenta de las más violentas a nivel planetario y tú vas a Durán con automóviles con banderas vestido con casco y chaleco para anunciar que supuestamente vas a recobrar el control de Durán que delincuente que organización criminal perpetra sus delitos a sabiendas de que los aparatos represivos del Estado ya van al lugar donde operan esos grupos delincuenciales quien en su sano juicio es hasta absurdo es tonto quien en su sano juicio va a seguir cometiendo sicariatos si sabes tú ya le estás anunciando le estás avisando voy con los militares voy con los policías y llegas con sirenas con bombos y platillos para disque recuperar el territorio eso es una burla eso no sirve necesitas en verdad inteligencia estratégica para poder desarticular desarmar a esas bandas del crimen organizado no avisarles el día que vas a ir entonces creo que son los temas más urgentes para la ciudadanía y creo que la gente también requiere una mayor presencia del Estado y esto pasa por recuperar los servicios públicos por invertir en infraestructura principalmente en sectores como salud educación y en la seguridad social porque la gente se nos está muriendo la gente está con un sentimiento de desesperanza absoluta porque observa que la clase política que las instituciones y que el Estado no le resuelven sus problemas sino que al contrario se los están empeorando además de ello hemos visto que estos últimos periodos entre el gobierno de Moreno el gobierno de Lazo y ahora el gobierno de Novoa pues comparten esta visión neoliberal esta idea de que hay un Estado obeso un Estado muy grande que hay que empezar a achicar ciertos gastos gastos que terminan siendo obra pública termina siendo educación salud como bien tú lo recalcas y nos hemos quedado atorados en este espacio en un espacio en donde seguimos teniendo más deudas y buscamos pagar la deuda con más deuda y tenemos tantos problemas tantos vacíos ¿cuál es cuál es la oposición ahí? porque vemos un poco que ayer por ejemplo la izquierda se estaba reuniendo estaba un poco dialogando como este primer paso para la unidad ¿es posible que salgamos de este modelo neoliberal en un momento dado? porque como tú bien dices estamos en un momento de emergencia y creo yo que para el siguiente año pues no vamos a poder seguir avanzando mira yo creo que la gente no aguanta más esta política de austeridad exacerbada este austericidio económico donde se asume que el estado que lo público es el enemigo de lo bueno que es el enemigo de los ciudadanos y donde además le engañen a la gente porque tenemos un presidente que en su momento entre otras cosas dijo que supuestamente iba a garantizar derechos fundamentales para los ecuatorianos como educación salud seguridad social en algún momento en campaña incluso ofreció sin ruborizarse que iba a aumentar las pensiones jubilares de los jubilados hasta que sean idénticas o iguales al salario básico unificado de los trabajadores en nuestro país ofreció entre otras cosas además no incrementar impuestos no eliminar el subsidio a los combustibles etcétera no precarizar o no buscar precarizar a los trabajadores del país y lo primero que hizo fue proponer el contrato por horas es decir una mentira y una capacidad para engañar para estafar que ya se vuelve hasta compulsiva en el presidente y en el gobierno nacional sin duda están implementando a rajatabla el modelo y las imposiciones económicas del Fondo Monetario Internacional y esto en la práctica es lo que tantas veces hemos dicho un modelo neoliberal que busca entre otras cosas cumplir con las obligaciones con los acreedores internacionales priorizando aquello mientras la gente se sigue muriendo de amor mientras a la gente le siguen matando en las calles o a sus seres amados los siguen secuestrando los siguen asesinando mientras los hijos los niños de este país no tienen escuelas colegios en buen estado porque la infraestructura se cae a pedazos mientras la desnutrición infantil se propaga como un virus que acaba con las vidas de sus niños o que destruye de antemano sus planes futuros de vida tal como UNICEF reveló hace pocos días atrás con una serie de datos que son realmente lacerantes y conmovedores bueno creo que precisamente uno de los objetivos de la izquierda y de los progresismos independientemente de si llega o no a materializarse una gran alianza creo que debe ser poner sobre la mesa un modelo distinto al que Novoa Lazo y Moreno le han entregado al pueblo ecuatoriano recuperar las capacidades institucionales del estado un estado más presente no ausente invertir en obras de infraestructura porque es inaudito por ejemplo se reciban cuatro mil millones de dólares en un nuevo préstamo con el FMI se reciban mil millones y esos mil millones no sirvan para invertir en nada sino que hayan servido para pagar más deuda a la CAF más de ochocientos millones de dólares así no vamos a salir de esta crisis se necesita lo que varios economistas expertos en la materia han dicho aplicar políticas contracíclicas políticas neokeynesianas que entre otras cosas lo que buscan es inyectar liquidez en la economía en el mercado para generar entre otras cosas mayores capacidades de consumo y que eso a su vez permita vender más y que esas ventas permitan generar más ingresos para el sector privado para los medianos y pequeños productores emprendedores industriales y que eso a su vez permita sostener las fuentes de empleo existentes y generar otras y si es que hay mayor capacidad de consumo y hay mayores ingresos también existirá mayor recaudación fiscal y al existir mayor recaudación fiscal eso que se pague por impuestos servirá para financiar los servicios públicos sobre todo para los sectores más empobrecidos del país porque dicho sea de paso tenemos cerca de cinco millones de ecuatorianos que viven en condiciones de pobreza y extrema pobreza unos sobreviviendo con dos dólares con ochenta centavos tres dólares aproximadamente y otros sobreviviendo con dólar cincuenta al día esa es la tragedia del país en estos momentos Mauro finalmente quería preguntarte en la anterior semana escuchamos una entrevista que tuviste en donde no descartas la posibilidad de también entrar en esta carrera electoral ¿cómo está eso? ¿piensas llegar a ese punto a lanzarte como candidato tal vez para la asamblea nacional? mira Marisabel yo creo que es un momento en el que todos debemos involucrarnos todos debemos tomar partido yo creo que la tragedia del país es tan grande que es el momento no solo de estar como ciudadanos indignados sino también de dar un paso hacia el frente y de hacer política para la acción los conceptos las críticas están bien en determinado momento pero en otro instante también me parece que es fundamental proponer poder participar y en mi caso no podría asegurar todavía que eso vaya a suceder sin embargo si lo he pensado si lo he analizado y bueno tiempo al tiempo ya veremos qué es lo que sucede durante las próximas semanas y si es que esto se llega a materializar lo único que puedo decirte es que al menos de mi parte siempre he intentado con humildad aprender formarme y sobre ese marco poder servir a mi país creo que eso es fundamental en estos momentos porque no aguantamos más si las personas buenas no se involucran no nos involucramos en política y en los asuntos públicos bueno le estamos dejando el camino libre para que los malos para que los deshonestos para aquellos que se aprovechan del estado para hacer negocios en beneficio de sus grupos familiares y de sus grandes grupos económicos bueno para que sigan destruyendo lo poco que queda del país así que ya veremos y bueno tiempo al tiempo querida Marisa tiempo al tiempo en efecto estaremos pendientes de la decisión que tomes pero también por supuesto muy agradecidos por tu análisis por estar con nosotros y también compartir con la audiencia todos estos conceptos que son importantes siempre es necesario pues despejar las dudas que tiene la ciudadanía te agradezco mucho por acompañarnos y nos veremos en otra ocasión muchas gracias querida Marisabel y te envío un abrazo hasta la próxima hasta la próxima un abrazo también y escuchábamos a Mauro Andino abogado y analista político hablando sobre la situación del país sobre el rol de fiscalía la cooperación